Y a lo vemos juntos en el PLD en Línea. El secretario general del partido de la liberación dominicana, ex senador de la provincia de Monteplata, concurrente en San Juan de la Maguana y en la capital, porque tuvo la... Bueno, es el único senador de tres, cuatro provincias, o sea, que puede reclamar la nacionalidad. Charlie Mariotti está aquí con nosotros y le agradezco de corazón que haya aceptado la invitación. Le deseo un feliz año. Y bueno, pues nada, que siga siendo un secretario general itinerante. Salud, Charlie. Gracias, Héctor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como este programa se difunde y después se retransmite, saludos, un abrazo. Mi cariño para toda la gente que nos ve, nos escucha y entra en contacto con De Agenda por todos los medios digitales. Así es, así es. Charlie, bueno, pues ahora que estamos hablando, falta un mes para las votaciones de municipales, ¿verdad? Ya, ya el próximo 18 de febrero. ¿Cómo está el partido de la liberación dominicana con sus candidatos y todos? Ustedes han sido jamaqueados. O sea, esto ha sido cuatro años verdaderamente donde el PLD ha sido muy, muy, muy zarandeado. ¿Ustedes aspiran o creen que el PLD, pues, en estos comicios hará un papel airoso? Creo que me ofreces, nos ofreces una oportunidad magnífica, extraordinaria para reiterar algo que con frecuencia repetimos, lo que nos decimos y no repetimos porque de las primeras cosas que te dicen consultores, asesores, es repita, repita, repita que no siempre lo está viendo ni escuchando la misma persona, que es una buena enseñanza y una buena práctica para nosotros, los políticos y los comunicadores, los seres humanos. El PLD, no hay mal que por bien no venga. Creo que independientemente de los dolores, de las angustias, creo que esto ha servido para el PLD mostrarse ante la sociedad y ante sí mismo, ante su esencia, ante su yo, a su historia, ante su historia, a su trayectoria. El PLD ha servido para comprobar que es la estructura más sólida, más consistente y más resiliente de la República Dominicana. Si usted lo mira y lo ve con objetividad, desapasionadamente, como ya comienzan a verse muchas cosas, muchas cosas, realmente el PLD es un partido, es un partido. Si el PRM sale del poder y el PLD le hace eso, ¿qué no se lo va a hacer? ¿Qué no se lo va a hacer? Porque cuando el PLD llegue al poder, llegará para gobernar y para enderezar el curso perdido. Porque la gente que tiene el gobierno hoy, Luis Abinader, este gobierno, no conoce el oficio. Y por eso, en febrero y en mayo, los vamos a dejar sin oficio. Y si el PLD llegase al poder, que va a llegar al poder. Debido proceso, respeto a la Constitución de la República, respeto a nuestros códigos, respeto a los derechos fundamentales, nunca denegación de justicia, nunca judicialización de la política. Pero, oiga bien lo que le estoy diciendo, pero aún haciendo las cosas como manda la ley, como manda la Constitución de la República, si el PRM se ve con 15, 20, 25, 50 casos de corrupción, se desbarata, se destruye, se destruye. Sin embargo, el PLD, ahí, ahí, contra viento y marea. Aguas turbulentas, contra viento y marea. Navegando y cumpliendo con cada uno de sus objetivos. Noveno Congreso, lo cerramos. Hemos agotado todos nuestros procesos exitosamente. El PLD es un partido político de verdad, de verdad. Eso es así. Y estamos aquí echando el pleito. Cuando la apuesta del gobierno era, perecerán, morirán. No se levantan. No sacarán la cabeza. No se sacó. Se sacó. Y para terminar, déjeme decirle a usted que cuando, con el favor de los peledeístas y las peledeístas, ganamos, asumimos la Secretaría General, que comenzamos la Secretaría General itinerante, no era fácil Héctor Herrera Cabral. No era fácil. Había que hacer un Quijote. No era fácil. Usted pasar, pararse en un colmadón con compañeros y compañeras y los propios compañeros, compañeras, con temor de estar con el Secretario General en una esquina. Y usted pasaba y a veces tenía hasta temor de exhibirse, de que lo reconocieran. Nosotros salimos, Secretaría General itinerante, porque el PLD crece y se fortalece. Porque el PLD, nadie puede con el PLD. Y mírenos aquí. Mírenos aquí. Más vivos, más vivos de lo que cualquiera se imagina. Más vivos de lo que cualquiera se imagina. ¿Cómo no? Esa viveza, reitero, ustedes creen que se va a plasmar el 18 de febrero en las urnas ahora, en las municipales, porque también ahí fueron un poco zarandeados, le conquistaron, esa es la idea, alcaldes, concejales, directores de distritos, regidores. Nos compraron. ¿Cómo va a ser? Claro, nos compraron. Diputados. Nos compraron. Nos compraron. Punto. Espero que les vaya bien. Mire usted, mire usted, que Kelvin Cruz figura clave en todo ese proceso. ¿En cuál proceso? En todo ese proceso, ¿qué dice usted? De conquistas. Sí, de conquistas. Víctor de Aza, Kelvin Cruz. De los conquistadores. Si usted lo quiere ver así, bueno, sí, conquistadores. Tuvo que amenazar en un acto. Hay de aquel que traicione. Hay de aquel que por él o por ellos, de aquellos que por ellos se pierda una alcaldía. Y yo siempre he dicho, siempre he dicho y he pregonado, que, 62%, 58%, primera vuelta, y usted se auto-lesiona, se auto-hiere, porque cuando usted hace esas cosas, usted no deja, usted no deja, de herirse. Porque además usted, yere la democracia, yere cimientos cada día más erosionados y débiles, la crisis del capitalismo y la democracia liberal, del liberalismo, todos los días más golpeado, y sin embargo, usted sale y arma un mercado, un mercado turco, un mercado persa, y sale a cooptar, a comprar voluntades, y a promover algo que es increíblemente pernicioso, dañino, para el sistema de partidos en la República Dominicana. Entonces, ¿de qué 60% usted me habla? ¿De qué primera vuelta usted me habla? Si usted tuviese 58, 60, y la certeza de que va a ganar en primera vuelta, eso no lo hace, eso no lo promueve un partido político. Que sabe cuál es la realidad, y no la percepción. Que han tratado de imponernos, ¡comprada! Y la percepción se compra. Claro que sí. ¿Cómo así? Claro que sí. Usted es un hombre de comunicación, a ti no hay nada que decirte. ¿Cómo se compra la percepción? Cuando usted se convierte, cuando usted se mete en empresas encuestadoras, cuando usted tiene, cuando usted tiene por la vía, por la vía del dinero, en un país, en un país, donde yo aspiro cada día a que un gobierno, a que los gobiernos, de verdad nos fajemos, nos fajemos, para que los gobiernos sean efectivos reguladores, reguladores, que no tengan intereses empresariales, y que eso nos permita fomentar la inversión privada, alta, pequeña, mediana, el emprendurismo, reducción de la informalidad, fomentar vía la seguridad jurídica y reglas del juego, claras, la inversión extranjera, la inversión extranjera, fomentar de manera, de manera consciente, responsable y con políticas públicas claras y definidas, las exportaciones, reducir las importaciones, pero al final, establecer líneas de acción programáticas, políticas públicas, que nos lleven a un sector privado, poderoso y fuerte, capaz de ser el primer inversionista, el primer gran colocador de publicidad, en medios tradicionales y en medios digitales, para que así, no vivamos lo que estamos viviendo hoy, la censura, la amenaza, la llamada telefónica, la autocensura, el miedo a perder ingresos, el miedo a perder ingresos, porque hoy, debe ser proporción 5 a 1, 6 a 1, cuando el sector privado coloca, coloca publicidad en un medio, a X precio la cuña, o hace publicidad, en las principales plataformas digitales, el gobierno debe invertir, debe colocar 10 veces eso, entonces, por eso, cuando usted ve, cuando usted ve una información, primera página, primera página, en dos diarios, tres diarios, gobierno, va a donar medicamentos, para la hipertensión, y para la diabetes, y para la diabetes, primera página, primera página, de un asunto, que comenzó como proyecto piloto, en Barahona, cuando comenzó la seguridad social, por tramos, en el sur, por ahí, por Barahona, Canoa, Vicente Noble, Tamayo, y eso le dan primera, sin embargo, cuando aparece el PLD, y la fuerza del pueblo, y dicen, mentira, mentira, si no fuese por las redes, por los medios digitales, nadie se hubiese enterado, que el gobierno, dijo una gran mentira, entonces, sí, aquí hay una percepción, comprada, ahora, usted quiere ver la realidad, vaya a las mesas dominicanas, vaya a las casas del diablo, perdón, Charlie, antes de eso, tú dices, una percepción comprada, y habla de los medios, y de la publicidad, pero ya el presidente, un poco, anunció, que eso se va, a, 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 enderezar, o a corregir, porque ya emitió un decreto, ahí, donde, no va a haber publicidad, por tema de, de, de propaganda, ni nada, ni ellos mismos, se creen eso, eso, me recuerda mucho, me recuerda mi infancia, que no voy a hacer el gesto físico, pero usted lo conoce, me recuerda un, un canto, una melodía, muy de nuestra época, mete el dedo ahí, que la corro, de la, que la cotorrita, no está ahí, eso es una burla, eso es una burla, eso es, un decreto, todo el mundo sabe, pero dejan, dejan abierto, es más, si usted lo pone, si usted lo pone sobre la mesa, y lo ve, con una simple mirada, se da cuenta, que también es discriminatorio, porque al final, fíjese usted, que dejan prácticamente, puerta franca, para el tema, de los medios digitales, ¿por qué los medios digitales? Simple, porque cuando usted, hace análisis, minería profunda, cuando usted, hace big data, machine learning, escucha, escucha, social listening, escucha social, ¿verdad? Cuando usted, se va, al análisis, con el algoritmo, con el algoritmo, y con los mecanismos, que provee la tecnología, hoy, para analizar emociones, y más o menos, poder ver, o analizar, o traducir, sentimientos, que están ahí, en las conversaciones, de las redes sociales, ahí usted tiene, puerta franca, y puerta abierta, entonces, al final, una respuesta, a participación ciudadana, fíjate que el gobierno, que por fin habló, participación ciudadana, dijo algo, pero fue el informe, de participación ciudadana, que acelera eso, porque le dedica unos párrafos, a la publicidad oficial, nunca antes vista, ahora, yo particularmente, reitero, lo que es mi opinión, ojalá, las empresas privadas, se invierta, se invierta, se vaya a lo contrario, el asunto, por cada anuncio, del gobierno, cinco del sector privado, y así tendremos, una prensa, mucho más, libre, más abierta, menos, susceptible, a la coacción, pero, les reitero, percepción, vayamos a las mesas, en los hogares dominicanos, endeudándose, para comer, comiendo cada día, menos, la ingesta proteica, la ingesta, de calorías, lo ínfimo, lo mínimo, para mantenerse, más o menos, bien alimentado, el costo de los alquileres, la gasolina, que nunca baja, vamos a la agricultura, vamos al campo, anuncian 50 millones, para semillas, en arroz, pero sin embargo, le deben a los arroceros, creo que 460, 480 millones, que no les pagan, y ahora vienen, y aprueban, en la Cámara de Diputados, arancel cero, para productos, de la canasta básica, quiebra, total, eso es lo que viene, quiebra del sector agropecuario, con el arroz, nada que hacer, mentiras, están esperando, todavía, una reunión, para el tema, del DR, de Kafta, que es ya, el año que viene, el 25, entonces, mentiras, mentiras, y mentiras, reitero, usted ha oído una canción, usted ha oído una canción, del rubio del acordeón, usted no conoce, el rubio del acordeón, es un típico, merengue típico, verdad, popularísimo, en el Cibao, pero popularísimo, tiene canciones, de merengues, de doble sentido, perfecto, pero hay una, que no es de tan doble sentido, que se llama, la barra de Mari, la barra de Mari, se llama, y dice, un estribillo, si, a la barra de Mari, yo no vuelvo más, porque tratan a los hombres, a palo y pedra, de acuerdo, miren, quien está tratando, los pobres, no van a volver, jamás, a la barra del PRM, porque el PRM, los ha tratado, a palo, y a pedra, y hay temor, mucho temor, y yo reitero, Luis Sabinader, va a perder, las elecciones, y la mayoría, de las alcaldías, las va a ganar, la alianza, rescate, RD, rescate, República Dominicana, dice el presidente de la república, el pasado domingo, cuando encabezó en Santo Domingo Oeste, una, primero estuvo en el distrito, una concentración en Santo Domingo Oeste, le preguntó, un joven comunicador, que, cuáles son las expectativas, y él dice, anótelo, que vamos a obtener, más del 70%, de, eh, los puestos municipales, y ahí aprovechó, para decir, que Santo Domingo Oeste, lo ganan con el 55%, de manera que, habría, él dijo eso, antes de que Dio Astacio durmiera, eh, eso fue, antes de que Dio Astacio durmiera, en la casa de un, eh, sí, eh, porque, a Dio Astacio, solamente le faltó, que apareciese una magdalena, para limpiarle los pies, eh, por Dios, el presidente de la república, sabe que eso no es así, que eso no es así, miren, el PRM, ganó, con el 27%, de cada 100 electores dominicanos, en los últimos años, de vida democrática, es el gobierno, de menos sustentación, de menos legitimidad, real, el resto votó por el PLD, por la fuerza del pueblo, más la abstención, más la abstención, ahora, atención señor presidente, de la república, veamos, usted cree que esa clase media, que salió a votar, en contra del PLD, va a salir a votar por usted, otra vez, pregunte, como, como están pagando el carro, los colegios, como están pagando, los préstamos hipotecarios, pregunte, que llevan a la mesa, pregunte, pregunte, y usted cree que esa gente, que se abstuvo, que se abstuvo, que no votó, por el gobierno, que se atendió, sus requerimientos, demandas, y que, se les dio, se les ofreció, y los apoyó, usted cree, que esa gente, ahora no va a salir a votar, para salir, de este maleficio, que le causa, que le causa, a ellos, daños, y perjuicios, cada día, si usted quiere, vamos a una pausa, que bueno, que la pidió, pausa, jajajaja, 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 jajaja, jajajaja, jajajaja, continuamos, con esta entrevista con Charlie Mariotti, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana para concluir con el tema de las municipales, Charlie y sobre todo las grandes plazas, Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal sus expectativas Mira provincia Duarte el PRM que que cheque, Santiago que cheque, Santo Domingo Este que cheque, San Cristóbal que cheque, cuando usted hace el recorrido por las principales provincias de las provincias de las 12, de los municipios cabecera de las 12 provincias con más peso electoral las cosas no son como el gobierno las está pintando yo siempre recuerdo un cuento famoso de en la barra de en la barra de mosquito en las matas de Farfán un señor apellido Félix que tenía una panadería panadería Ingrid que siempre iba un individuo ahí del mercado y se sentaba en la barra pedía un vaso de agua un vaso de agua como mucho una leche batida con nuez moscada una leche batida que muchísima gente no sabe que hay muchísimos lugares que todavía se hace leche batida y cuando salía la acera un sector ahí de la independencia en las matas de Farfán muy populoso salía con un mondadientes con un palillo jurungándose hasta el cerebro y no había nada sólido ese señor no se comió un sándwich pero agua un vaso de agua pero él decía bueno para que vean que no estoy tan en mala que estoy bien salía con el palillo estoy comiendo entonces así está el PRM igualito que el hombre del palillo que solamente pidió un vaso de agua que sigan de ese lado que sigan de ese lado entonces yo ya veremos ya veremos saca la alianza más votos a nivel municipal que porque se parece que es un termómetro que se va sin dudas sin dudas por eso ha sido correcta la decisión de ir tres busque los números atención Carlos Pared Pérez busquen los números de las municipales del 20 a pesar de la suspensión a pesar de la suspensión los partidos en contra del PRM sacaron creo que no recuerdo exactamente pero sacaron sacamos más votos que el PRM a pesar de la conspiración de febrero que todavía sigue premiando premiando a conspiradores lo de ahora va a ser inevitable haga lo que haga el gobierno abuso acciones totalmente abiertamente cuestionables atención junta central electoral atención junta central electoral no importa lo que hagan no importa todo el dinero que inviertan no importa no importa lo que hagan con el fideicomiso RD vial que yo creo que lleva como 45 mil millones no importa lo que hagan con todo el dinero guardado en el banco central con los 36 mil millones de dólares que han cogido prestados en 12 años leonel fernández menos de 12 mil millones de dólares en 8 años danilo medina 24 mil millones de dólares con una pandemia 2019 2020 2019 2020 este gobierno lleva a camino a 40 mil millones de dólares y el festival no se detiene sigue como decía rodriguito que usted lo recuerda atención juventud averigüen rodriguito el suceso de hoy el endeudamiento la carrera de préstamos sigue su agitado curso entonces no importa lo que hagan se van se van porque han maltratado demasiado a la gente demasiado lo que ha pasado aquí señores con el campo lo que ha pasado aquí con la clase lo que está pasando con la clase media con la consabida la llevada y traída transparencia transparencia de qué en el primer año de gobierno cuántos casos en el primer año ya veremos dice el presidente que esta es unas elecciones que va a ser la lucha precisamente de la transparencia que lo representa el PRM y por supuesto él y la corrupción que lo representa la alianza de rescate ese ese es el panorama cuando cuando el presidente dijo eso nosotros hicimos inmediatamente creo que analizamos miles de comentarios miles de comentarios y eso tenía una negatividad con todo sin box negatividad orgánica negatividad orgánica de casi un 70% la magia se acabó si es que la hubo y creo que la hubo creo que el presidente el presidente mantuvo unos dos años dos años y medio y todavía le queda alguito de que él es bueno y los otros son malos pero al final usted es el gerente usted es el gerente sin excusas sin disculpas el jefe es usted el jefe es usted y esa gente que usted dirige es pagada con recursos del contribuyente y a esa gente se le paga para que hagan las cosas bien entonces al final esto es un desastre real esto es un desastre ¿dónde anda la salud? ¿dónde anda la salud? las enfermedades infectocontagiosas ¿a dónde llegamos con el dengue? ¿a dónde llegamos con el dengue? usted no vio lo que pasó con el dengue ahí están los titulares porque eso no puede ocultarse ¿qué ha pasado con la ciudad sanitaria? ¿qué ha pasado con la ciudad sanitaria? hubo problemas en cuanto al manejo de los recursos de las cubicaciones perfecto pero recursos del contribuyente destruyéndose el caso de las cárceles la de las parras la de Pedro Corto la tierra suya y la mía ¿qué importa? la victoria super hacinada la victoria super hacinada y usted tiene ahí dos monumentos como prueba de delito que al final es una prueba del delito ¿verdad? que tiene usted que probarlo en la justicia pero mientras tanto eso no le está sirviendo de nada a nadie es dinero del pueblo del contribuyente que se ha consumido y faltan cárceles para el sistema penitenciario el nuevo modelo ¿verdad? entonces vayan a ver solamente un hospital inaugurado en la ciudad sanitaria y eso se está cayendo porque es un monumento a la corrupción entonces la educación vamos a la educación ¿dónde? vamos al medio ambiente ¿dónde estamos en materia de medio ambiente? en esos días leía alguien que porque ahora la oposición cuando critica solamente nos dicen propuestas 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 pero el PRM cuando el PRM nos acababa plaza de la bandera incluida ahora usted me va a decir bueno pero era cajeta claro era cajeta 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 pata voladora pata voladora nadie 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 decía propuestas propuestas no nuestro candidato tiene propuestas Abel Martínez tiene propuestas muy claras muy definidas y próximamente estaremos ya haciendo la propuesta al país la propuesta formal de gobierno en un buen acto la propuesta formal de gobierno que ya la tenemos lista desde hace mucho desde el año pasado y se cumplió con los mandatos de ley los mandatos de la junta central electoral pero le ha ido avanzando algunos temas si si claro sobre todo en seguridad en agricultura y en y en y en y en salud y en salud ahora que nosotros decimos la seguridad la seguridad pero en agua en agua en plena ciudad acaban de matar acribillar tres personas dice el gobierno que han bajado los homicidios pero ni ellos mismos cuánto hace que usted no vea al comisionado de la policía en la policía usted que es un periodista que fue un reportero brillante víctima de la intolerancia y que se ha convertido en un referente de la comunicación en la república dominicana urgue rebusque culcuté culcuté y búsqueme qué tiempo hace que no vemos al comisionado al español creo que es en la policía nacional ahí hay una crisis aparentemente ahí hay una crisis aparentemente si si le estoy diciendo que investigue usted digo fíjese usted que digo aparentemente porque me ha sorprendido que antes había una exposición mediática muy fuerte opinando hablando en reuniones con talleres todas todas esas cosas pero tengo dos meses por lo menos que no lo siento qué estará pasando ahí el tema reciente DICRIM DNCD DICRIM DNCD ahí todavía todavía no el país no no tiene una digamos una preversión oiga bien no estamos hablando de perversión no es perversión todavía el país no tiene una preversión de eso del ministerio público usted la ha visto la ha escuchado y la pedí desde que vi el video de lo que sucedió le pedí a la procuraduría que definitivamente un caso así independientemente de lo que hicieran que dijo la policía nacional de lo que hacía esa supuesta banda pero la forma en que dijo aquí el bueno el presidente de los derechos humanos habló de una ejecución este pero no he visto la reacción del ministerio público perfecto ahora fíjese usted que sin embargo se fomentaban o se creaban unas capacidades de respuestas rápidas tácticas extraordinarias como para coger preso hay que de la noche a la mañana sin interrogar a Gonzalo Casillo para eso sin dilación sin dilación aceleradamente y con premura y con premura objetivo destruir al partido al partido de la liberación dominicana como que si el sentimiento como con la aspiración de que el cimiento de que el sentimiento peledeísta digo yo iba a coger enterito para el PRM como no o sueño infeliz como no o triste sueño entonces usted no sabe de las del decrim ni de la todavía verdad no sabe nada una versión original que dio la policía ah bueno eh un tema que ha salido y Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez que usted dice bueno yo iba para el tema ah del tema narco y política y lo que deben ustedes los partidos cuidarse en ese sentido porque ya lo que se vio inclusive nunca en la vida un diputado en ejercicio que va a un viaje para Estados Unidos y allá lo dejan amarrado pero hay varios diputados diputadas usted no vio quisieron endonarnos y endosarnos a nosotros a Miguel Gutiérrez y me dio mucha pena me dio mucha pena ver ese ver ese tweet de ese esa referencia que hizo mi amiga querida eh esta muchacha caramba como se llama la de la vega me recuerdo bueno la comunicadora más emblemática de la vega es mi amiga querida Miralba Ruiz Miralba Ruiz discúlpame Miralba sí sí amiga mía también Miralba es una persona que quiero pero me dio pena que el PLDS estaba disputando a Miguel a Miguel Gutiérrez no es verdad nosotros rechazamos mucha gente a cualquier partido oigan bien honestamente hablando a cualquier entidad política a cualquier empresa en cualquier familia oigan bien en cualquier espacio de la vida entra un narcotraficante entra un delincuente entra un pedófilo entra un violador entra un misógino ahora ahora cuando usted tiene dos en Estados Unidos cuando usted tiene uno un cabeza un cabecilla de un tal caso Falcón Prófugo y hablando y hablando y hablando de qué lado están de qué lado en qué lado predomina la narcopolítica le pregunto yo a ustedes amables televidentes de qué lado está le pregunto yo que sé evidentemente del lado del partido revolucionario moderno predominantemente predominantemente mayoritariamente bueno mire una cosa este tiene la alianza pues recate algún no habrá no tendrán alguna actividad conjunta o por el hecho de que van unidos pero separados digo con respeto a la a las elecciones municipales o seguirán haciendo las actividades que los candidatos van y encabezan esas movilizaciones y hay alguna posibilidad de que puedan extender algunas negociaciones quizás se plantean algunas candidaturas que no hay no están dentro de la alianza en un partido han avanzado más que otras y pudiese como se dice desmontarse y apoyar esa yo yo particularmente no no me cierro a que ampliemos pero siempre tomando en cuenta que hay derechos adquiridos hay gente que ya ha invertido tiempo no necesariamente no hablemos de dinero neuronas tiempo ganas sudor trabajo y en una línea final ya en el curso final con eso hay que ser cuidadoso pero yo particularmente no me cierro porque creo creo que realmente hay lugares donde hay candidatos o candidatas que cuando usted ve los números no hace ningún sentido no hace ningún sentido que que estemos pero no olvidemos por ejemplo en el caso del PLD la consigna nuestra la consigna nuestra y se la tomo prestada a Melanio Paredes no es morado entero es morado en todo morado en todo es decir regidores alcaldes directores directoras vocales morado en toro en todo en todas las boletas morado y creo que al final esa es la pretensión también aunque vayan aunque lleven otro candidato voten por ese candidato pero en la boleta del PLD de los otros partidos me imagino que se debe ser la promoción y el discurso y la acción parece que usted no está muy optimista con una candidatura que yo simple y sencillamente la menciono quizás porque soy de San Juan la alcaldía Lenin de la Rosa no arrasó le va a dar una pela de calzón quitado de calzón quitado ¿quién es la candidata allá del PRM? la actual alcaldesa esa Saigón Hanoi Hanoi ah Hanoi Hanoi si hombre perdón Hanoi perdón perdón pero Saigón y Hanoi están más o menos en Vietnam si en Vietnam mire es importante ya si tenemos que irnos no no pero yo quiero otra preguntita le voy claro le voy a dar el tema de si usted quiere hacer alguna acotación mire se retomó la conversación en el caso de Haití ya lo anunció la cancillería hay conversaciones oficiales se reunieron en la OEA en Washington y una comisión técnica va a evaluar parece que comenzar recomenzamos donde debimos claro estar cuál es cuál es su apreciación en ese sentido no la apreciación no aquí no es un tema de percepción ni de apreciación es un tema de resultados qué ha pasado yo creo que ese es el tema qué ha pasado qué logramos bueno un discurso rimbombante defensor de la soberanía defensor de las provincias fronterizas en fin defensor y promotor de las leyes migratorias de su cumplimiento debido cumplimiento ese fue el discurso cerré la frontera y el muro y el muro y el muro de repente nuestro principal nuestro segundo socio comercial mil quinientos millones de dólares digamos que para mí son mal contados mal contados porque ahí hay elementos subterráneos que andan por debajo que nadie que nadie los ve y nadie los puede los puede cuantificar registrar registrar cerraron las puertas juana méndez carrizal malpaz allá abajo jimaní las tres puertas principales tengo entendido que son da jabón carrizal en elías piña y malpaso allá en jimaní no sé si tirolía y no hay puerta anzapitre anzapitre pero es por ahí es pequeñito bueno de repente lesionamos 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 en un país donde las exportaciones las exportaciones se habla de una disminución de un 15% tentativamente nosotros nos peleamos con ese mercado que ha pasado galvanizamos unificamos unificamos a la oposición haitiana metimos metimos al juego a muchísima gente que estaba totalmente al margen Guy Philippe por ejemplo Guy Philippe el canal sigue su agitado curso no sé qué está pasando pues me lo reservo lo desconozco con la presa de don Miguel de acuerdo pero al final eso no sirvió de nada cerraron las puertas pero terminaron abriendo investiguen abriendo como 8 o 10 mercados informales en fincas mercados informales mientras las puertas estaban cerradas busque indague videos de sobra ahí de sobra es más y comerciantes comerciantes de la zona que les fue muy bien porque prácticamente durante esos días cogieron cogieron el monopolio entonces vayan a Dajabón vayan a Restauración vayan a Guayajayuco vayan a Tirolí vayan a Elías Piña vayan a Loma de Cabrera vayan a Montecrisi vayan a Manzanillo vayan a Elías Piña vayan a Ondovalle vayan a Jimaní vayan a Pedernales y recorran la frontera entera y pregunten que le pregunten al presidente para qué sirvió entonces te retorno al diálogo pero le respondí más o menos ahora van a hablar donde con la OEA en la conversación ya se reunieron los dos cancilleres y anunciaron la creación y va a haber un estudio a reforzar la comisión bilateral la comisión mixta pero por ahí fue que el cuento debió comenzar y no buscar en el fondo era quitarle el discurso a Abel Martínez Héctor Herrera o sea que ahí hubo un componente político claro que si eso le está dando resultados a Abel Martínez y hay que tumbarle el discurso fue una recomendación una recomendación de los asesores que más la alianza atención palideístas y gracias Héctor por la oportunidad espero que ni me cortes ni me edites oigan bien oigan bien no no pero no es que me edites para manipularme no no es que ya que he hablado tanto y vine tan hay muchas señas hay muchas señas no no porque tú no eres como algunos amigos tuyos y míos no no que se lo he reclamado y ellos saben mira oigan oigan el PLD va aliado con la fuerza del pueblo con el PRD y con otras fuerzas políticas donde hay un aliado o un aliado una candidatura de una una persona hombre o mujer tenemos que respetar esos pactos sin dobleces tenemos que involucrarnos y tenemos que trabajar para que ese candidato o esa candidata resulte ganador o ganadora sin haces sin cartas marcadas y en el caso nuestro a nuestros aliados el mismo mensaje el mismo mensaje sinceridad absoluta sinceridad plena vocación para el trabajo para que arrasemos y ganemos el mayor número de alcaldías en la república dominicana para que el PRM y el país entiendan que el día que en mayo van para afuera y usted van para afuera y ahí finalmente usted como que tiene alguna aprehensión alguna información de que alguien como que no 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 es el caso no es el caso de Kelvin Cruz ya pura y simplemente ahí va con usted no 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 usted tiene alguna traición no 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 es el caso de Kelvin Cruz pura y simplemente son una exhortación es una exhortación y digamos hacer un ejercicio preventivo fíjese usted que lo que estoy diciendo es respetemos respetemos como no y exijamos en la medida en que respetemos exijamos que nos respete como no muchas gracias y para que entonces no sea el canal que no corte a nosotros y no que yo tenga que hacerlo muchísimas gracias gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agencia y a lo vemos juntos en el PLD en línea de Agencia de Agencia